Para ti mi viejo y para todos los viejos del mundo Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo Largos años de consejos, él ha sabido brindarme Sus manos llenas de callos, reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago, con este humilde homenaje Padre tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates, para darme educación Y siento en el corazón, que las gracias debo darte La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado En tu rostro he notado, felicidad y complacencia De superar la pobreza, por largo tiempo pasado Hoy me siento muy dichoso, de ver mi madre a tu lado Bendición ¡Suscríbete al canal! tractor La Prestola la Prestola Para un hombre que trabaja Tantos años ahora son No se le rindan un día Contributo a su valor Y para los que no entienden Lo que queremos decir 365 días Son para hacerlo feliz Padre, Padre Que te ame la bendición Si oyes un lamento Es por mi corazón Que llora de felicidad Que llora de felicidad, papá Oye, Padre A tu papá Estoy cantando llora de felicidad A tu padre A tu papá A él A tu padre A tu papá 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 A tu papá